Es un equipo personal, pero a usted le está dando personal a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque al terminarse el equipo este, la brigada o los jefes de brigada que están acá tienen que decirnos a nosotros si van a necesitar otro. Pero tenemos que verlo nosotros. En las unidades, cuando vean a su turno, traigan el equipo que está acá. Lo que es mascarilla, lo que es guante, lo que son como se llama lentes de protección, eso es para ustedes. Por eso se le está dando. Últimamente hay aproximadamente un caso de 8 días del aumento de casos que se están dando. Siempre se reconoce el trabajo de ustedes, sobre todo por lo que ustedes hacen, por la población. Pero la primera condición para que lo puedan seguir haciendo es que se protejan ustedes mismos. Que se protejan por ustedes, por sus familias, por el resto de los compañeros y compañeras que tienen para poder seguir haciendo su trabajo. Y efectivamente yo vengo de Nicaragua y en todo Centroamérica, no sé si técnicamente es un rebrote o no es un rebrote, pero en todo Centroamérica hay un crecimiento en los últimos días en el número de casos.